Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información visítenos en nuestras sucursales, call center 55-246-4646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Orden terreno, el orden de la tierra, se compone de cosas que adquieren una forma duradera y crean un entorno estable donde habitar. Son esas cosas del mundo en el sentido de Hannah Arendt, a las que le corresponde la misión de estabilizar la vida humana. Ellas le dan un sostén, el orden terreno está siendo hoy sustituido por el orden digital. Este desnaturaliza las cosas del mundo informatizándolas. Hace décadas, el teórico de los medios de comunicación, Wilhelm Flusser, ya observó que las no cosas penetran actualmente por todos los lados en nuestro entorno y desplazan a las cosas. A estas se les llama informaciones. Hoy nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. Es la información, no las cosas las que determina el mundo en que vivimos. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino que Google Earth y la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido y tangible. Las no cosas o quebras del mundo de hoy, de uno que suele visitarnos esporádicamente cuando estamos así como apurados, no tenemos mucho tiempo, decimos, ¿qué hacemos? Vamos al universo biunchulhanesco. Biunchulhan, esta noche en un nuevo episodio de La República de las Letras, como cada martes a las 22 horas, a través de las ondas de Radio Sol, para Chile y el universo en expansión. Bernardo. Bernardo, ¿a ti te cargó? Me cargó. O sea, no es que no me haya cargado, porque en general el libro tiene cosas muy buenas. Tiene frases, tiene pequeños fragmentos que son casi tweets para quejarse de la vida. Así como, ¿qué es lo usual en Biunchulhan? Y en nosotros. Pero es como, ya había un, basta, loco. Me repetí durante 14 libros que hemos leído de él, de 14 programas distintos, y otros más que también como, ya así sé, deprimámonos, ya, quejémonos de este sistema y todo, ya, listo. Pero vamos también un poquito más allá. Es como lo que salía en una entrevista un tipo, que ya se me olvidó el nombre, que decía, oye, no es que él esté desde la filosofía sacando temas nuevos, sino que está mostrando lo que ya está, y desde su perspectiva y desde su punto de vista. No sé, bueno, yo siento que la gracia de Chulcan es que permite tratar problemas que el común de los mortales va experimentando día a día. En el sentido de que, no sé, de la cantidad de horas que pasamos del trabajo, y en este caso el tema de la tecnología. Y logra, digamos, como plasmar estas ansiedades contemporáneas y abordarlo en textos amigables, de 100 páginas, con muchas citas, con frases bien redonditas, bien escritos, y con muchas referencias también a la cultura popular. Y en ese sentido, cuando uno empieza a leer varios libros Chulcan, va esta cotidianidad que nos va resultando familiar. Claro, hay ideas que se repiten, es como una canción de Arjona, digamos, que vuelve a reversionarse a sí mismo, pero marca... ¿Será Edwin Chulcan el Arjona de la filosofía contemporánea? Es una de esas, puede ser, hay un buen artículo. Marca la realidad que vivimos y logramos, yo siento, uno logra reconocerse fácilmente, en el sentido quizá, más que filósofo, yo siento que es como una especie de crítico cultural. Por ejemplo, tú me prestaste alguna vez un libro de Mark Fischer. De Mark Fischer, sí, claro. Y ahí hay mucho diálogo con eso, es como... Yo siento que la filosofía es como una cuestión más lenta, de combustión más lenta. En cambio, la crítica cultural es como que va a fuego artificial y todo por delante y se quema como al tiro. Que en definitiva es un poco lo mismo que él critica. Ahora, yo creo que a mí no me aburrió, a mí simplemente tiene bien Chulcan, estoy así como colonizada por su pensamiento occidental. Yo creo que lo interesante es que esta vez, pensando, porque siempre volvemos a Bion Chulhan, me pasó que, escuchando una charla de un profesor de la Universidad Diego Portales, él partía del lugar de enunciación y hablaba de este filósofo alemán, ingeniero metalúrgico, devenido en la filosofía, cierto, que va de Corea del Sur a Alemania. Él llega a la Universidad Fiburgo, cierto, una universidad muy conocida porque Heidegger fue su rector, ese discurso, cierto, pro-nazi que se dio que... Entonces, y él termina haciendo su tesis doctoral en ese lugar. Ahora, yo creo que sí, él le mete... A ver, yo siento que él es un observador de lo contemporáneo desde una perspectiva, sí, muy ilustrada. O sea, el tipo te entrega un marco teórico que es interesante, o sea, te mete a Heidegger, mete Nietzsche, mete a la Escuela de Frankfurt, que no siempre lo menciona, como dice también este profesor, pero ahí está, Bordilar, Adorno. Y desde eso hay una crítica. Ahora, yo creo que en este libro en particular, donde él lo que hace es replantearse replantearse desde una perspectiva más cultural, como dice el profe. La pregunta que se hiciese Heidegger, el año 1929, de qué es el ser, cierto, y por qué las cosas, hace parte del libro Ser y Tiempo, por qué las cosas ahora son más importantes que el ser, y él ahora dice, además, por qué ya no cosas, por qué ya no cosas, y hace un análisis que si bien es cierto interesante, yo siento que igual se pasa, varias estaciones en el sentido de que hay cierta demonización de lo tecnológico, o de lo digital más bien, que también es algo que pasaba en varias épocas, o sea, también cuando salió la televisión, todos iban a ser tarados, porque la televisión era la cajibiotas, las redes sociales, o sea, toco diciendo que todos los estúpidos estaban en redes sociales, pero también, o sea, tienen lo suyo, yo creo que hay cierta parcialización, porque dentro de la base es que es un tipo que además es budista, Zen, y en su obra, en su obra total, nosotros podemos ver, está como, ante este universo distópico que nos presenta, siempre las soluciones son individuales, que eso es muy del budismo Zen, cultivemos el jardín, el aroma del tiempo y su demora, este ser afectivo en el mundo, que eso es muy hedigeriano, claro, esta búsqueda como interno, nunca se plantea una cosa colectiva, no política tampoco, nunca, no se aleja de todo eso, y de hecho, es una de las cosas que también le critican harto, porque, si bien intenta plantear los grandes temas, se aleja al mismo tiempo de ellos, porque, porque claro, salvo esta, como conversábamos en otro momento, no se puede haberse metido, haber opinado, un poco a la reyerta que se dio, conoce, pues si seguí otros filósofos, a propósito de la pandemia, es como que no los vemos en eso, sino que, ay mira, es que me quejo, porque todo el capitalismo malo, fushi, y si, puede tener razón en muchas cosas, si, él es un gran crítico del neoliberalismo, pero justamente, como que queda ahí, no va más, ahí lo profundiza, claro, que yo siento que si profundiza, pero es una perspectiva otra, te fijas, ahora yo creo que si, tampoco lo colectivo, se puede dar de pronto, si no es estos espacios de reflexión, él tiene, él parte diciendo esto de que, para llegar al conocimiento, el conocimiento debe necesariamente, bueno, y ahí pone en tensión, cuando tú partías, pone en tensión esto de la información, versus el conocimiento, y eso es algo que, eso es muy de la Hannah Arendt, eso lo estaba planteando la Hannah Arendt, en charlas que ella hacía, pero fundamentalmente, en la condición humana, que es uno de sus textos, y ella estaba pensando en esto, en esto, y yo tengo su diario filosófico, y también está continuamente planteando esto, cómo tú, cómo tú reposas, la información, para elaborar el conocimiento, y ahora pareciera así que no, y en eso sí, él hace una buena, hay una crítica, hay que, que hay que pensarla, o sea, cómo nos llenamos de información, y pareciera, bueno, y los big data, y todo eso, y no, y resulta que, tú para generar conocimiento, tienes que hacer el proceso este, como de practicar, que es una cuestión que se discute mucho, en las aulas hoy en día, cantidad de información, versus la generación del conocimiento, propósito de la reflexión, vamos con temas, vamos con temas, ya voy a empezar yo, dedicado, porque así fue, pensado, para Hércules, que le encanta esta música, sobre todo ahí, nuestro radio controlador, mientras, mientras está ahí, en penumbra, bebiendo su vaso, de licor, nos vamos con silencio, de El Puma Rodríguez, y el Puma Rodríguez, no me cuentas nada, no sé todo, no me cuentas nada, cállate, o hasta la mirada de tus ojos, para comprender, apóyate en mi hombro, como antes, y olvidemos todo, 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 y empecemos otra vez, otra vez, silencio, dame la mano, y caminemos sin andar, silencio, silencio, que lo importante, es que hayas vuelto, y nada más, es la hora de pensar, para aprender a comprender, es la hora de pensar, para aprender a perdonar, apóyate en mi hombro, como antes, y olvidemos todo, 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 y empecemos otra vez, otra vez, silencio, silencio, que lo importante, es que hayas vuelto, y nada más, radio sol está presentando, la república de las letras, en un nivel más profundo, el pensamiento es un proceso, resueltamente analógico, antes de captar el mundo, en conceptos, se ve apresado, incluso afectado por él, lo afectivo, es esencial, para el pensamiento humano, la primera afectación, del pensamiento, es la carne de gallina, la inteligencia artificial, no puede pensar, porque no se le pone, la carne de gallina, le falta, la dimensión afectiva, analógica, la emoción, que los datos, y la información, no pueden comportar, no cosas, quebras del mundo de hoy, de nuestro amigo personal, Bion Chulhan, ya, oye, mira, yo partí con este fragmento, que corresponde, a uno de los capítulos, que se llama, inteligencia artificial, pero quiero contarle, así como estructura del libro, que está compuesto, por un prólogo, tiene, capítulos muy pequeñitos, muy breves, que parte, de la cosa, la no cosa, que partí el profe con eso, de la posición, de las experiencias, que también me pareció, bien, bien interesante, que habla de la, de la, de la transitividad, de la, del tiempo, y de la demora, después sigue con un capítulo, que se llama Smartphone, donde tocan los tópicos, de la comunicación, lo táctil, la suavidad, lo vimos, la suavidad de lo bello, se llamaba ese libro, que leímos, La salvación de lo bello, La salvación de lo bello, que también hablaba, de esta tersura, cierto, las selfies, y ahí, toca otro, a otro amigo, Bartés, cierto, y este ensayo, que tiene acerca, de la fotografía, y habla, cierto, de, de cómo no hay una narrativa, cierto, versus la fotografía analógica, que es esta cosa más reposada, y después llegamos, a este capítulo, que a mí me gustó, que habla un poco, de la dimensión, afectivo, cierto, como una de los, una de las condiciones, fundamentales para pensar, eso es muy, jedigeriano, jedigeriano, habla de ciertas, texturas emocionales, le llama a él, y él habla, de una textura, afectiva, dice que, el ser humano, es, de un modo, afectivo, en el mundo, y lo contrapone, a esto, de que, los big data, o todo esto, que se ha dado en llamar, la inteligencia artificial, carece, de esto, que él, hermosamente llama, la piel de, la piel de gallina, después sigue, con la vista de las cosas, que hay, elabora ciertas categorías, de la, de las cosas, perfil, y todo lo demás, después habla del silencio, que también es un gran capítulo, y termina, con un capítulo, que no me gustó, no me gustó al final, se llama, una digresión sobre la gran mola, que ya una, es una, reflexión, es literal una digresión, literal, es literal, es como, mira, esto no tiene nada que ver, una cosa con la otra, pero, quiero contarles que, me pasó esto, hola, me caí, es como, es como, que va ahí, va ahí como, dión, y le metís, bodilar, le metís, Heidegger, y después, que Hegel, entonces te cuento, que me caí de la visibilidad, claro, porque ponte tú, por ejemplo, en este capítulo, que fue como, que me puse, que me llamó, en analizar, donde él habla, de ciertos conceptos, que, pequeña crítica, no define, necesariamente, por ejemplo, él, él habla, dice, bueno, por supuesto, se agenda en Heidegger, y habla del Dasein, pero, la gente no es, así como, el Dasein, en contraposición, Alta Sam, cierto, qué pasa con, con este, ser en el mundo, que es un poco, lo que, no es un poco, es lo que plantea Heidegger, cierto, y bueno, y el Dasein, tiene toda una estructura, que está en el Ser y Tiempo, yo creo que él te tira el Dasein, asumiendo que te le diste Ser y Tiempo, hola, qué tal, hola, no entiendo, hola, qué tal, hola, ley Wikipedia, como cierta candidata, ley Wikipedia, por lo tanto, entiendo Dasein, ¿cachai? pero bueno, pero igual está bien, ahora, qué, qué cosa yo encuentro que sí, le podemos entrar a Heidegger, un filósofo muy temido, cierto, pero que, que es un placer, leerlo, obviamente, no partir por Ser y Tiempo, pero, pero uno puede ir, no sé, pues, él tiene ensayo, o las clases de Heidegger, son muy, muy bonitas, por ejemplo, dice, ¿en qué filosofía sobre Heidegger? El corresponder escucha la voz de una llamada, corresponder significa entonces estar determinado, no sé, después el comienzo de un filosofar verdaderamente vivo, según Heidegger, el despertar de una disposición anímica fundamental, a mí, ¿por qué me gustó tanto este capítulo? y este así como que lo haría el libro solito, es porque efectivamente le atribuye al ejercicio, o sea, constituye pensar no como una operación en matemática definida, sino que le atribuye un espíritu, de hecho, en un momento lo dice acá en el... Sí, pero lo menciona como que hay una, o sea, por lo menos como yo lo entendí, porque también es un poco alambicado el capítulo, a mí parece ignorante, por supuesto, le atribuye una reacción emocional inconsciente y previa a lo que es el proceso racional de adquirir un conocimiento de la realidad, es como que algo pasa, algo te genera dentro, y eso lleva a seguir los siguientes pasos, y eso es de lo que carece la inteligencia artificial, porque no se le puede poner la piel de la vida. Porque no se le puede poner que lo encontré una metáfora tan bonita, ¿cierto? Entonces, bueno, él atribuye una disposición anímica al acto de pensar, al ejercicio, y en el fondo al proceso de pensar, ¿cierto? Porque ya previamente le había hablado de esto, de cómo, o sea, cómo él distingue la información, hay gente que siente que, por ejemplo, hay gente que dice, es que no te puedo creer que no tengas tele, ¿cómo ves las noticias? las noticias, ¿quién define lo que es noticioso? Hola, ¿qué chai? Y ahí te voy a ir para chai, llegar a Foucault, Heidegger, bueno, todo esto es que despojan, al ser de ciertos esencialismos, ya, vayan ustedes, porque después quiero leer una cosa que es súper bonita, porque esto siempre me pareció muy pedagógico. Sí, al rato uno siente, digamos, que hay un efecto como de consolación de la lectura de Chulhan, en el sentido, digamos, como que te genera esta como el catarsis, en el sentido de la tragedia que de alguna forma significa la construcción de nuestra sociedad, y de alguna forma uno va leyendo y va exorcizando un poco estos elementos, porque finalmente todos tenemos de una u otra forma cierto malestar psíquico, que se van generando, no sé, una sociedad hiper comunicativa pero autista, que nos obliga a la felicidad, que nos sobreexpone, y donde este como este rebote de lo narcisista, en mi propia gestión del yo, hasta quedar digamos fatigado de mí mismo, en el exceso de transparencia. A mí me encantó ese concepto de la gestión del yo, lo encontré así, lo tengo que incorporar. Impide el erotismo, pero nada de eso es mi responsabilidad, sino que es como un mal de época, es una responsabilidad colectiva, entonces en ese sentido actúa como consolación, y tiene un efecto también de complacencia. Oye ya, yo sé que el Bernardo está ahí cronos, está cronos, pero para ir con mi tema lo voy a introducir con un fragmento, donde cita Heidegger, langüeteazo en la mejilla para Heidegger. Según Heidegger, la historia de la filosofía es una historia de esa disposición anímica fundamental. El pensamiento de Descartes, por ejemplo, está determinado por la duda, eso es un templo afectivo, mientras que el de Platón, está determinado por el asombro. El cógito de Descartes se basa en la disposición anímica fundamental de la duda. Heidegger caracteriza la disposición anímica de la filosofía moderna de la siguiente manera. Para él, Descartes, la duda constituye esa disposición anímica que se centra en el ers en certum, lo que existe con certeza, o sea, la certeza es para Descartes su disposición anímica. La certitud es entonces esa firmeza del ens quacros que resulta de la individuos de habilidad del cogito, erbo, para el ego del hombre. La disposición anímica de la confianza en la siempre alcanzable certeza absoluta del cogito, conocimiento, será el pathos, y por ende, el arge de la filosofía moderna. ¡Oh, ya vamos a parte! El pathos es el comienzo del pensamiento, el pathos, ¿cierto? Esta afección. La inteligencia artificial es apática, es decir, sin pathos, sin pasión, solo calcula. ¡Ay, me encantó! Esa parte así como, veanla, página 56. Bueno, voy a ir con Pink Floyd, y welcome to the machine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Welcome my son, Welcome to the machine. ¡Gracias por ver! 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 un duelo con el ser amado desde que lo amamos, desde la primera vez que estamos con él, sufrimos esta pequeña separación empezamos el duelo y en cambio ahora tratamos de sustituir pareciera ser con este narcisismo permanente o sea, si el otro está ahí en las redes sociales, yo puedo acceder al otro aunque él no esté presente o sea, puedo abutacarme de significado sí yo no puedo dejar cada vez que leo Chulhan pienso en mi estudiante pienso en mi hijo y en el mundo y en la sociedad que están creciendo en este narcisismo exacerbado, en esta inflación del yo que nos impide un contacto con la alteridad y de alguna forma nos vamos fatigando de nosotros mismos en ese sentido, lo dice muy bien al final de uno de los capítulos él señala la desaparición del otro es precisamente la razón ontológica por la que el smartphone hace que nos sintamos solos hoy nos comunicamos de forma tan compulsiva y excesiva porque estamos solos y notamos un vacío pero esta hipercomunicación no es satisfactoria solo hace más onda la soledad porque falta la presencia del otro y en el caso de la obra de arte hay un paralelo dice el secreto de la obra de arte no es que oculte información que pueda ser revelada lo misterioso en ella es el hecho de que los significantes circulen sin que se detengan en un significado en un sentido yo pienso que no es un no a las redes sociales sino que es como tú construís una narrativa cuando la gente una vez lo comentaba la gente decía así como oye pero es que uno tiene que poner lo que le pasa yo ¿se acuerdan que lo ponía siempre que mentía? bueno mentía adentro y fuera el infierno del igual el infierno del igual el tema de la selfie ya profe con tema me toca uno de los capítulos ojalá tengamos un repito para abordarlo que me pareció súper súper bello se llama silencio y él parte diciendo que lo sagrado está ligado al silencio así que en torno a eso esto es Jorge Drexler y silencio todo el mundo intentando venderte algo intentando comprarte queriendo meterte en su melodrama su karma su cama su salto a la fama su breve momento de gloria sus dos megas de memoria subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte no encuentro nada más valioso que darte nada más elegante que este instante de silencio silencio el índice vertical entre la boca y la nariz el eco en la catedral la brisa en la enredadera entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche incremente no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente silencio 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 Bésame ahora Antes que diga algo completamente inadecuado No hay que desperdiciar una buena ocasión De quedarse callado Silencio Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena Y una sirena rompa la noche inclemente No encontraremos nada más pertinente ¿Qué decirle a la mente? Silencio 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 Radio Sol está presentando La República de las Letras Lo sagrado está ligado al silencio Nos hace escuchar Consagrar significa etimológicamente cerrar los ojos Pero sobre todo la boca Al comienzo de los ritos sagrados El edad ordenaba el silencio Hoy vivimos en un tiempo sin consagración El verbo fundamental de nuestro tiempo No es cerrar, sino abrir los ojos Pero sobre todo la boca La hipercomunicación, el ruido de la comunicación Desacraliza, profana el mundo Nadie escucha Cada individuo se produce a sí mismo El silencio no produce nada Por eso el silencio no ama el silencio El capitalismo de la información Produce la compulsión de la comunicación El silencio agudiza la atención Hacia el orden superior Que no tiene por qué ser un orden De dominación y poder El silencio puede ser muy pacífico Incluso amistoso y profundamente gratificante Es cierto que un poder dominante Puede imponer silencio a los sometidos Pero el callar forzado Pero el callar forzado no es silencio En el verdadero silencio no hay coacción No es opresivo, sino elevador No roba, sino que regala Oh, es fantástico No, cosas que veras del mundo de hoy Fue chistoso que partiéramos el programa Diciendo que nos había cargado el libro Porque no hemos disfrutado Sí, es verdad Como todo en la vida Es cierto No quiero, pero en realidad me encantó Claro, sí La vida sí No, ahí el nihilismo Ponernos ahí Es un nihilista Y un chulján en todo caso Distinto de nuestro CISEC Ahí, pelando el feminismo Antifeminista y todo Oye, bueno En este capítulo Yo no voy a decir nada Solamente voy a leer La parte de Holderlin Tengo la antología poética Que me regaló mi Connie Ulloa Escuchar es la actitud religiosa Por excelencia El hiperión de Holderlin Así lo corroboran Todo mi ser enmudece Y escucha cuando las delicadas Ondas del aire Juegan en mi pecho Perdido en el inmenso azul Alzo a menudo la mirada al éter Y la dejo caer hacia el sagrado mar Y es como si un espíritu familiar Me abriera los brazos Como si el dolor de la soledad Se disolviera en la vida De la divinidad Ser uno con todo Es la vida de la divinidad Es el cielo del hombre Ser uno con todo Lo que vive Regresar En un dichoso olvido De sí mismo Al todo de la naturaleza En la cima de los pensamientos Y de las alegrías En la sagrada cumbre de la montaña El lugar del reposo eterno Solo eso Acotaré Sí, de hecho El vincula El tema del silencio Con básicamente Una epifenía De finalmente Conectarse con la realidad Con el ser Ontológico De lo que rodea al sujeto Y eso es súper bonito Porque Es una cuestión Que como mencionábamos recién Dentro de esta ruida De la shitstorm Que nos estamos metidos Que con tanta información Fluyendo Y que Obligatoriamente Tenemos que manejar El quedarse callado Un rato Escuchando Te marca Diferencias importantes En la expulsión De lo distinto Uno de los capítulos Hacía referencia A la escucha Y aquí Va para el otro lado Y lo tira Digamos Hacia el silencio En ese sentido En este contraste Que él propone De este mundo De la hipermodernidad Con la saturación El ruido constante Que va produciendo Las comunicaciones En las redes Él propone La receptividad La meditación Este silencio interior Y esta ética De la escucha Que también aparece En la expulsión De lo distinto Sí Mira acá Hay otro elemento Cuando uno empieza a pensar De qué habla Cuando habla de silencio Y el silencio Nace de la indisponibilidad No disponer de nada Estabiliza Y acentúa la atención Despierta la mirada Contemplativa Esta tiene paciencia Para lo largo Y lo lento Cuando todo está disponible Y es alcanzable La atención profunda No hay ocasión La mirada no se detiene Vagabundea Como la de un cazador Bueno ahí está Bueno ahí está Mucho la mirada De su perspectiva De él como Budista zen Como oriental De esta contemplación Que nosotros Siempre tiramos Ahí a A la mesa Cuando leímos Algunos sujetos Como no sé Como Caguabata Tanisaki Y otros Exacto Bueno y acá se tira Así unos fragmentos Ponte tú Bartés Sin fantasía Solo hay pornografía La propia percepción Muestra hoy Rajos pornográficos En ella se produce Como un contacto inmediato Una copulación De imagen y ojo Lo erótico Se hace realidad Cerrando los ojos Amo Sí Dentro de los puntos De salida Que aparte Digamos de esto De volver a nosotros Mimo De la contemplación Del jardín Y todo digamos Su volada más sena Está el tema De ritualizar Nuestra existencia De retomar Digamos contacto Con los rituales En un mundo Que de alguna forma Que por exceso De secularización Ha disuelto Todos los rituales Nos ha dejado Sin estos referentes O hitos del tiempo Que permiten Hilar nuestras vidas Y además Digamos Estar en contacto Con otros Y de alguna forma Ir generando Como una narrativa Entonces él propone Volver Digamos A los ritos Y él lo dice Tanto los rituales Como las cosas queridas Son polos de descanso Que estabilizan la vida Las repeticiones Los distinguen La compulsión De la producción Y el consumo Suprime las repeticiones Desarrolla la compulsión Hacia lo nuevo La información Tampoco es repetible Ya por su breve Lapso de actualidad Reduce la duración Desarrolla una compulsión Hacia estímulos Siempre nuevos En las cosas queridas No caben estímulos Por eso son repetibles Chipo Las misas Las misas Las misas Me parecen un ritual Fantástico ¿Te acuerdas? No sé si es fantástico Pero son rituales Que mantienen Fantástico Bello Todos los cielos Sacramentos Eso son lo más Eso es lo más que hay Me muero No, pero digamos A ver Los que nos metieron En el dispositivo Al nacer Por ejemplo Del catolicismo Y lo hemos conversado Más de una vez Bernardo Y con Cristian Quevedo A quien saludábamos Que tiene un coro Ahí maravilloso Cuando yo asistí Asistí muchos años A la misa De la capilla Del asilo anciano Hay una ritualidad Y a la gente Le puede parecer Ay como que Y en realidad Tú empezás a conectar Cosas con esa ritualidad En ese estar En el mundo Ya no es ser En el mundo Sino que es estar En el mundo Que tiene que ver Con ponerte en blanco Sentarte Y repitiendo una fórmula Que no por conocida No te centra Es una cuestión Que discutimos Hace muchos años Claro, claro Es que de hecho Y justamente A una de las conclusiones Que llegamos Que probablemente Lo han llegado Miles de personas Antes de los siglos Y mejor Antes y mejor Ahora nosotros Lo hicimos De forma ridícula Hace mucho tiempo Es que La construcción Y la estabilización Durante los Los diferentes Periodos De la existencia humana Ojo Hablo de existencia De un sujeto No como sociedad Como para que se entienda Va otorgando sentidos Son Como hablaba Chulhan En este mismo libro Las cosas son Los que van Haciendo que El sentido se asente Respecto de la realidad Para los individuos En este caso Los ritos Te otorgan sentido A propósito De que te conectan Con ciertas situaciones Y con ciertos elementos Que son muy propios Que te lo inserten Como dispositivo No familiar Pero además Uno está llamado A ritualizar la vida Mira El otro día Ibamos subiendo Con la Francisca Yo fui criada En la fe católica Y obligué A mis críos también Ahora son todos ateos Pero los obligué Ibamos subiendo Con la Fran Con mi hija A Altamira Y la Fran me dijo Así como los domingos Íbamos a misa Cuando eran chicos Ahora subimos A Altamira Y ahí vimos El trasladar El rito De igual estar juntos Igual Así como Ir Vestirte Pasar a comprar cosas Y ir a otro lugar Entonces tú ritualizas Un lugar Que además El territorio De un campamento Para nosotros es sagrado Y si tú te fijas También nuestros chicos De Altamira Ya es un rito No les cambiamos Los ritos Ellos llegan Llegan con sus zapatos De colegio Mira Llegan Y hay un rito Es ritual Es muy religioso Desde el Religiere ¿Cachai? O sea Desde volver A reunirse Vincularse Ellos llegan Y tienen que sacarlos Todos los de la salita Armarlos Y nosotros tenemos Un chiquitito ¿Cuánto tiene el Dayron? Tres años Que sabe Llega corriendo Y empieza a sacar las cosas Se arma Entonces se sirve Un desayuno Que es Desayuno de día domingo Y ellos esperan Que incluso Que llegan atrasados Hola Sergio Vaca Saludos para ti Los que llegan atrasados Igual llegan con su este Y después de eso Sacan todo Y se sientan a clase Por ejemplo Algunos niños Podrían ir solos A desayunar Y eso no nos pasa Porque están ritualizando Ay Que lindo Me encanta Maravilloso ¿Si o no profe? Si ¿Tienen el rito? Si ¿Cachai? Y los niñitos se van Solos con la Karen Que es la profe básica Así como que Es bien ritual Todo Ya Eso Ya Nos encantó al final Si Ojalá Como yo sé Como yo sé Que Pyun Chul Han Nos está escuchando Y está Haciendo todo el proceso De traducción al alemán Para entenderlo mejor Porque el surcoreano Está pasado de moda Por supuesto Debe estar muy Muy preocupado De nuestras apreciaciones Claro Está muy preocupado Esperemos que Y le sugerimos Por supuesto Desde nuestro pedestal Que cambie un poco El tema O que vaya un poquito Más allá Oye El Hércules Nos odia Como siempre Nos está apurando Así que ya Les damos cariño a todos Sigan apoyando todo Fue el 18 de octubre Ahí estuvimos Of course Beso a nuestro club De lectura rebelde Cumplimos 100 programas Y el 18 de octubre Nos cumplimos Dos añitos Ritual Contra toda Ritual Silencio No El curso Aplica todo eso Silencio Masticar las cosas Ler tu libro a la semana Ya Eso Nos gustó el libro final Y esta ha sido La República de las Letras Muy buenas noches Buenas noches Que estén bien Resomag Comprometidos con su salud La más moderna tecnología Y el mejor equipo humano Para su mayor comodidad Ponemos a su disposición Nuestro portal paciente En www.resomag.cl Donde podrá visualizar Sus exámenes e informes De resonancia Scanner Ecotomografías Radiografías Y mamografías Para más información Visítenos en nuestras sucursales Call Center 55 2 46 46 46 46 O ingrese a www.resomag.cl Resomag Centro de Imágenes Avanzadas Fue La República de las Letras Hasta la próxima semana Cuando nos reunamos En torno a los libros En un viaje imaginario Por un mundo sin límites A preparar las maletas Conducen Marce Mercado Francisca Navarro Francisca Navarro Y Bernardo Cienfuegos Es una invitación De Resomag Centro de Imágenes Avanzadas De Resomag Límite Atención Los libros